Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Y se oía, baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más Ella baila pero no dice nada, su buri lo expresaba con perreíto y con dembow Tan bien que ha sido la estrella dándole al reggaetón, tontón, ya Y empieza el flow, es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron Y empieza el flow, es de la nueva era pero baila todo Bailona de Maluma y Tego Calderón La nena está bien puesta pa' cualquier canción, no tabaco y ron, ron, ron Ella quiere más de lo que vamos a hacer en Paris Saint-Darré Julia, baila un poquito más, acércate a mí, mamá Que vamos a hacerlo una vez más El que mal ladra come hueso, el que a ti te baila sabe eso Y nos ponemos bien traviesos Esos son efectos...